Morena, morena de risa loca Ay mi morena consentida, ay nena tu eres mi vida, mi adorada Ay con su sonrisa perfumada, con su forma de mirar, serás tu linda morena Caleña, aunque ya te encuentras lejos, ay por Dios te pido nena Que no trates de olvidar a tu amado Ay que por ti está agonizando, porque tu te encuentras lejos, lejos de mi corazón Mundo Por el mundo voy cantando, y a la vez yo voy llorando Sin ningún consuelo voy, a la nena Ay que sin poder un día, se huyendo de mi vida, dejándome en agonía Linda morena, regresa pronto Ven linda nena, ay antes que muera La pena me está matando, si no regresas morena Oye mira mamacita, ven no dejes que me muera Linda morena, regresa pronto Ven linda nena, ay antes que muera Yo quisiera vida mía, cantarle a tus ojos bellos Porque en mi vida son ellos, amor y melancolía Música Linda morena, regresa pronto Ven linda nena, ay antes que muera Tus ojos me están matando, tu sonrisa me provoca Dame un beso mamacita, dame un beso de tu boca Música Música Linda más me está matando, tu sonrisa me provoca Linda más me está matando, tu sonrisa me provoca Tienes un beso de tu boca Tienes un beso de tu boca Amén Música Gracias por ver el video.